¡Hola cocinitas! Hoy vamos a preparar unas riquísimas hamburguesas de pescado. ¡Veamos los ingredientes! Necesitaremos 500 gramos de merluza picada y sin espina, perejil, unas semillas de cilantro, pan rallado, uno o dos huevos dependiendo del tamaño y sal con fina hierba. Vamos a poner en un bol el pescado y al pescado le vamos a añadir el huevo. Lo vamos a mezclar muy bien. Reservamos. En un mortero vamos a colocar unas semillas de cilantro y perejil. Y lo vamos a machacar todo muy bien. Una vez que lo tenemos ya todo bien machacado, lo echamos al pescado. Cuando está todo bien mezclado, le ponemos un poquito de sal con fina hierba. Vamos añadiendo el pan rallado y mezclamos hasta tener la textura que necesitemos para nuestra masa de hamburguesa. Ya tenemos la masa de nuestras hamburguesas listas y ahora vamos a preparar las hamburguesas. Para ello, cogemos papel de horno, colocamos un piego sobre la mesa. Así. Nos vamos a ayudar de un molde que nos dé la forma de las hamburguesas y colocamos dentro la masa. Y la aplastamos muy bien para que cubra todo el aro y nos queden planitas. Ya tendríamos nuestra primera hamburguesa de pescado. Seguimos haciendo el mismo proceso con el resto de la masa. Una vez que tenemos las hamburguesas listas, las cubrimos con otro papel de horno. Y las recortamos de forma individual. Así ya podremos o bien congelarlas si no queremos usarla en el momento. O bien nos será más fácil a la hora de poner en la sartén. Con estas cantidades nos han salido 6 hamburguesas. Ya las tenemos listas para hacer a la plancha. Así nos queda una vez que hemos hecho a la plancha nuestra hamburguesa. Esta es una sugerencia de presentación con lechuga, tomate, pan multicereales... Y podéis acompañarlo si queréis de la salsa que más os guste. Ya tenemos lista para servir nuestra hamburguesa de pescado. Visita mi canal para descubrir nuevos platos. Suscríbete, dame like y comparte. Gracias.